Soy docente de matemáticas y lidero el club de robótica hace 12 años aproximadamente con el diseño, la construcción y la programación de prototipos que dan lugar a la solución de problemáticas que ellos mismos encuentran en su comunidad y su contexto. Adicionar a ella la intención es que los estudiantes a través de la robótica vean todas las aplicaciones que tienen y formulen preguntas que son los problemas a través de la matemática, la física, la tecnología y la gente. Este proyecto ha tenido una gran acudida en la comunidad pues hemos tenido la oportunidad de participar en eventos a nivel nacional e internacional en universidades, ya que se ha tenido la oportunidad de ir a México he tenido la oportunidad de ir a Argentina y a Corea del Sur a compartir la propuesta y a un centro de formación e intercambio cultural. Considero que este tipo de iniciativas son importantes porque la prioridad es la formación de seres humanos a través de la robótica, a través de las matemáticas y de las ciencias. La función de la educación es que trabajemos desde el amor, desde la pasión pero el concaoce es que la prioridad es transformar ciudadanos y que tengan la capacidad de dar soluciones a su comunidad.